¡Largaron el clásico Semana de la Cerveza! Hace correr por el flanco exterior de la pista, el número 6, Tejamil. Corre con cuerpo y medio de ventaja sobre el 4, Tapita Loyer. Tercero dentro, el 1, Crack Uruguayo, cuarto ubicación, lo va haciendo el número 8. Formulada a la cabeza, vienen ganando posiciones por el flanco exterior de la pista, el número 9, British Tato. Cuerpo y medio adentro, queda el 2, es noticia, a 4 cuerpos, viene actuando el número 3, Neptuno. A la cabeza se coloca el número 7, buen logro, a 3 cuartos de cuerpo, viene corriendo el número 10, Idealista. Enfrentan la señal indicatoria de los últimos 500 metros. Comienzan a volcar el código, van a ser ingresos, al tiro derecho final. Faltando 400 metros para el discuérdico, el puntero es el 6, Tejamil corre con dos cuerpos y medio de ventaja sobre el 4, Tapita Loyer. Medio cuerpo fuera, se coloca el 1, Crack Uruguayo, la cabeza, lo va haciendo el 2, es noticia, en larga, atropellada, se viene el 3, Neptuno. Los competidores, enfrentan los últimos 150 metros, Lapun 3, el 6, Tejamil. Dos cuerpos de ventaja sobre el 2, es noticia, la cabeza, se coloca el 3, Neptuno, los competidores, se enfrentan los últimos 50 metros. Lapun 3, el 6, Tejamil, que con la monta de César Ibáñez se impone condiciones en el clásico Semana de la Cerveza. ¡Esclusaron el disco! ¡Esclusaron el disco! ¡Escluso! 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 Gracias por ver el video.